Viejo pescador, sobre la inmensidad del soslayado mar se encuentra aquel pescador que navega en su mundo de ilusiones contemplando el oscuro y tenebroso cielo. Al borde de la proa se encuentra ya, soñando que las estrellas transgresoras bajarán de su inmaculado hogar como carnadas mágicas que en un ir y venir harán picar el oro de la vida. Dulce pescador, salta ya, navega con tu alma y haz a un lado de tus sueños la armadura de tu juventud. Viejo pescador, la luz del faro ya desapareció. Ven, viejo pescador, sólo la luz de la luna te ilumina. Es hora de partir. No temas que las aguas danzarinas te regresarán a tu eterna juventud.